Yo una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste y por el camino viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor y con tu caricia me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata Ip? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser tan llorado como un frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor con el agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi voz de cama ¡Cúñata Ip! 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 Gracias.